Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca algo diferente. No vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de geopolítica. Nah, es broma. Aunque de alguna forma tengo razón. La noticia que nos reúne aquí, y que seguro que ya conocéis, es que Google se ha visto obligado a dejar de soportar los teléfonos de Huawei. Esto se traduce en que nunca más tendrá actualizaciones. Ni de la Play Store, ni de YouTube, ni de Android como tal. ¿O no? Bueno amigos, antes de nada vamos a aclarar que todo lo que vamos a contar es premonitorio, y hasta que Google y Huawei no se pronuncien oficialmente, si es que lo hacen, no podemos asegurar nada, pero más o menos está bastante claro lo que va a pasar. Pero comencemos por el principio. ¿Qué ha pasado? Básicamente, y para resumir, un señor muy poderoso, al que a partir de ahora cariñosamente la llamaremos señor Risqueto, ha decidido prohibir por ley cualquier trato con una empresa china desde Estados Unidos. El motivo que ha legado el señor Risqueto es que China estaría usando los datos recopilados por Huawei para espiar a los usuarios, y consigo a Estados Unidos. ¿Es esto cierto? Pues siendo realistas la verdad es que sí. Pero antes de que empecéis a odiar al demonio rojo de oriente, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? Dejadme deciros que esto es una práctica muy común. Google lo hace, Apple lo hace, Samsung lo hace, el propio Estados Unidos lo hace, y hasta tu perro lo hace. Vale, puede que tu perro no, pero la razón detrás de esta censura cumple intereses más elevados. No sé si estáis mucho al tanto de la geopolítica mundial, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Os prometo que no será muy largo. Si habéis estado atentos a la televisión durante los últimos meses, aunque no deberíais, la tele es el diablo, habréis escuchado un par de palabras que puede que os suenen. Guerra de aranceles, guerra arancelaria o como sea. El caso es que el señor Risqueto ha visto como la creciente economía de China va en auge y no tiene mucha pinta de que vaya a decaer. Así que desde hace unos años ha incrementado los impuestos que cobra a los productos que vienen desde allí. Pero no algo razonable, ¿no? Los ha subido un 15%. Esto puede parecer poco, pero traducido a dinero supone, esto es difícil de decir, unos 200.000 millones de dólares al año, que viene siendo más dinero del que a ti y a mí nos cabe en la cartera. China, después de la guerra con Japón, quedó devastada completamente económicamente, así que ejercía como perrito faldero de los Estados Unidos. Y mientras que los yankees se acomodaban en sus casas, los chinos ahorraban y ahorraban, como en el cuento de la cigarra y la hormiga. Y ha llegado el punto en el que están sobrepasando y con creces el poder de Estados Unidos. Estados Unidos ha intentado oponer todas las trabas posibles y ralentizar el proceso lo máximo posible, poniendo incluso al pueblo en contra de un país, con discursos propagandísticos y... uff, cómo me duele decir esta palabra... y populistas. Pero pese a todos estos obstáculos, China es una amenaza que se ha ido completamente de las manos. Su inmensa población y territorio hace que no necesite de proveedores externos, al contrario que Estados Unidos. Así que por mucho que intenten ponerle una red en las patas, el dragón rojo sigue su progreso incesante y el señor Risqueto da sus últimos coletazos como si de un pez que ha perdido el control se tratara. Pero bueno, después de esta clase vamos a hablar del tema que nos trae aquí, Huawei. Lo más seguro es que Google o Huawei inventen alguna traba legal o artimaña para saltarse este veto, pero si no puede que haya reprimendas, puesto que China tiene una economía muy centralista, que beneficia enormemente a las empresas nacionales en frente de las extranjeras. Huawei, Xiaomi y este tipo de macrocorporaciones están directamente apoyadas por el gobierno chino, que las tiene como su ojito derecho, especialmente a Huawei, que como ya sabéis es la segunda compañía a nivel global que más terminales vende, justo por detrás de Samsung. Así que yo en lo personal no me preocuparía mucho, puesto que hay otras opciones como hacer una Play Store de Huawei que se vincula directamente con Google u otro tipo de tretas. Por mucho que se intenten alarmar desde otros vídeos, el protegido de China no va a caer tan fácilmente y es posible que esto tenga consecuencias a otros niveles. Pero si va a haber o no tercera guerra mundial ya lo dejamos a otros entendidos. Lo que sí os podemos decir es que China podría aplicar un sistema recíproco y prohibir la venta de Apple en China, o de cualquier empresa estadounidense. Así que digamos que tiene más de una forma con la que defenderse. Por el momento todo se queda en stand-by temporal y lo más seguro es que en los próximos días tengamos alguna respuesta firme. Pero sería extremadamente raro, por no decir imposible que dos empresas multimillonarias, recordemos que Google tampoco sale beneficiada de esto, se queden de brazos cruzados mientras pierden millones y millones. Antes de acabar, queremos decir que ni Estados Unidos es un demonio, ni China es un santo. Ambos son gobiernos que compiten por poder. Así que, aunque en este vídeo parezca que hablamos mal de Trump, que sus cosas tiene, os aseguramos que sus tejemanejes ha hecho China para llegar a esta situación. Pero queríamos dejar claro que la exclusividad del espionaje desde de luego que no la tiene China. Y que eso no es más que una excusa, una cortina de humo si lo preferís llamar así, que sirve a intereses más grandes. Y nada más amigos, si os ha gustado este formato que se noten los likes y comentarios. Suscribíos si no queréis que China os extorsione con vuestras fotos más íntimas. Y esperamos que tengáis un buen día, tarde, noche o erupción volcánica. Nos vemos en la próxima. Chao chao. Chao.